Bueno amigos, vamos a hacer esta noche una pizza casera Como veis que estoy preparando la masa Totalmente casera, con harina, agua, sal, levadura Estoy estirándola para poder ponerla ahora aquí en una placa de horno Y poder hacerla, y los ingredientes, pues ya veis El ingrediente como todo el mundo sabe, una pizza es a gusto Lo que cada uno quiera echarle Después os enseñaré los resultados que van a salir Bueno amigos, este aparatito que veis aquí es para que la harina no suba Así se le hace unas pequeñas hendiduras Y ya la harina no sube, se queda aplastada en forma de pizza Ahora procederemos a rellenarla Bueno amigos, vuestra es la pizza Y ahora como fin de fiesta, pues le vamos a poner un huevo aquí en el medio Y la vamos a meter al horno El horno lo tengo fuerte, a unos 250 grados Y como yo solo lo decís, hasta que esto ¿Estará hecha cuando esté? Venga, seguimos Bueno amigos, y aquí veis el resultado Así ha quedado la pizza Una pizza casera para mi hijo, para mi mujer, para mi Espero que os guste